muy buenos días bienvenidos a mi canal bogotá educatik si estos vídeos te son de utilidad por favor no olvides suscribirte a camera pran en la campanita dios te bendiga bendiciones empecemos entonces en esta sesión vamos a hablar de lo que es caldeado estructurado cuál va a ser la idea la idea es que vamos a tener un router vamos a tener un switch y los vamos a conectar esta conexión realmente lo vamos a hacer de giga 00 al giga 01 vamos a tener la conexión como tal tiene que nosotros siempre siempre nos centramos como tal en él en la parte digámoslo de alguna manera lógica y hoy nos vamos a centrar en la parte física vamos a tener una ciudad en este caso vamos a decir ahora tenemos una ciudad que es bogotá y realmente vamos a decirle tenemos otra ciudad puede ser tunja cali no sé vamos a decir que tenemos a tunja y realmente ya tenemos dos ciudades vale dentro de esta ciudad vamos a decir a listo tenemos a la oficina que queda en chapinero chapinero y tenemos otra oficina que queda digámoslo de alguna manera queda ya no en chapinero sino queda en el centro entonces ya tenemos dos oficinas como tal y esas dos oficinas nosotros podemos ir y verificar que podemos ir y verificar que dentro de las oficinas en este momento hay que hay un gabinete entonces este gabinete o ese más que el gabinete digamos este que está acá es el cuarto de telecomunicaciones entonces si me quiere volver simplemente le doy en la flechita acá y me devuelvo entonces ese cuarto de telecomunicaciones que me va a permitir alojar los equipos activos voy a hacer el cambio de la imagen de fondo como para que sea un poquito más visible y vamos a ir por acá yo tengo en librerías porque yo traje unas imágenes y dentro de esas imágenes tenemos éste la vamos a aplicar es que pasa aquí seguimos teniendo nuestro gabinete adentro seguimos teniendo nuestro gabinete pero esta parte que va a ser a esta parte ya no le vamos a decir y vamos a decirle que es mdf y cuarto de telecomunicaciones principal vamos a cambiar el nombre y simplemente vamos a ver que aquí van a estar nuestros equipos nuestros equipos están conectados realmente cómo debe ir la conexión recordemos que esto va por urms y lo que vamos a hacer es para este caso para la conexión como tal vamos a utilizar en la parte de cableado estructurado vamos a encontrar que tenemos patch panel tanto de cobre como patch panel de fibra miren que si le damos doble clic aquí vamos a tener el odf listo entonces aquí nos muestra ambas partes de la conexión lo mismo pasa con el patch panel de cobre donde tenemos la parte frontal la parte del jack y la parte del punch que es donde hacemos el tripado impacto entonces para este caso vamos a utilizar nosotros a decirle que listo vamos a hacer una conexión normal que es una conexión normal el switch normalmente se va a conectar al equipo entonces para conectar el switch al equipo lo que hacemos es ir y conectar de fa 0 pues aquí lo conecta al fa 01 cuando yo vaya a la parte física voy a ver que este cable se conectó hasta el computador que es lo que pasa que siendo sincero cuántos computadores normalmente deben haber en los cuartos de telecomunicaciones y la respuesta debe ser no parte de telecomunicaciones va a ser para que para incluir equipos activos entonces este computador que está acá lo vamos a mover y lo vamos a mover a donde a bogotá batunja les dijimos estamos todavía en bogotá vamos en chapinero y lo vamos a mover realmente no al mdf sino como tal al sitio hecho entonces si yo me devuelvo ya voy a ver que aquí tengo mi equipo vamos a ver que ya tenemos una conexión listo esa conexión realmente llega y va hasta donde entonces ahí es donde tenemos el primer inconveniente esta conexión está yendo desde el switch hasta el computador y eso no sería óptimo porque no sería óptimo porque si yo me acerco lo suficiente me voy a dar cuenta que si yo tengo que comenzar y mover este cable de aquí a acá va a suponer de aquí acá y luego al otro día por x o y motivo necesite mover el cable otra vez pues que va a pasar los puertos realmente del del switch se van a estar desgastando y la idea no es esa la idea es que la conexión no se haga de esta manera vamos a hacerla de otra forma entonces vamos a borrarla y vamos a decir a listo la conexión que nosotros queremos va a ser la siguiente entonces vamos a ir realmente y vamos a conectar de fase 01 vamos a conectar un pasco entonces ese pasco va a ir de fase 01 hasta como tal la regleta entonces hasta qué puerto vamos a mirar hasta el jack 0 pues lo puse hasta el jack y a esto le vamos a llamar pasco y la parte de atrás entonces cuando yo vaya a conectar miren yo le doy digámosle le voy a dar clic y le voy a decir que mirar la parte trasera y yo le digo la parte frontal perfecto pero cuando le digo que la parte trasera yo le voy a decir a perfecto entonces necesito realmente conectar un cable y ese cable de dónde va a ir entonces le vamos a decir que es un cable de cobre y le voy a decir que va a ir a de push down 0 miren que él hace el efecto espejo entonces yo lo tengo conectado por el frente en el puerto 0 pero cuando lo volteo el puerto 0 me queda acá entonces yo le voy a decir a bueno va conectado de aquí me voy a devolver y le vamos a decir que va conectado entonces vamos a volver a hacer esa conexión vamos a decirle aquí que estamos desde el computador entonces no lo puedo conectar desde el computador porque me lo que si lo conecto desde el computador voy al rack en el rack voy a tener un patch panel y si yo le digo que voy al push down 0 bueno él me lo conecta pero me dice los dispositivos no se pueden conectar a un push down port porque porque yo no puedo conectar un computador directamente hasta el puerto que hasta el patch panel él no me lo permite me dice no eso está mal como lo debemos hacer a bueno vamos a la parte de cableado estructurado y vamos a decirle lo siguiente vamos a decirle que necesitamos un básicamente un jack verde y ahora sí vamos a hacer esta conexión entonces le vamos a decir a bueno voy a ir desde el push down 0 entonces desde el push hasta donde hasta el rack pero en el rack necesito entrar al patch panel 0 y ahora si voy a ir al push down miren que ya conecte a quien conecte la estación de trabajo contra mi patch panel si yo voy le digo venga déjeme ver la parte de atrás él me va a decir mira la parte de atrás está conectada y la parte frontal la parte frontal está conectada también pero si yo voy a la parte lógica todavía no veo la conexión porque no de la conexión porque nosotros no hemos conectado el computador todavía a la estación digámoslo acá de trabajo entonces debemos ir y lanzar un cable desde donde desde fase 3 en 0 que va a ser el computador hasta jack 0 entonces cuando yo coja jack 0 vamos a ir hasta jack 0 ya tengo la conexión ya está con esto y conectado entonces si nosotros lo miramos de alguna forma vamos a estar desde el computador hasta la estación de trabajo si aquí este va a ser un patch core y este va a ser el cable digámoslo de alguna manera va a ser el cableado horizontal entonces ese cableado horizontal ese cableado que une la estación de trabajo contra el patch panel es el que llamamos nosotros calidad horizontal aquí le doy clic derecho administrar el cable para que él me lo organice de una mejor manera y yo voy a la parte lógica para poderlo probar me voy a dar cuenta de dar clic al computador si vamos a cerrarlo clic al switch vamos a cerrarlo y me voy a dar cuenta que él me voy a dar cuenta que él ya está conectado no sabemos todavía si sí o si no entonces vamos a darle un direccionamiento para poderlo probar vamos a decirle no enable con terminal interfaz giga 0 0 no shutdown ip address 192 168.0.1 255 255 255 255 0 listo pues simplemente es para probar la interfaz y aquí le voy a decir dentro del texto le voy a decir a bueno 192.168.0.2 y la puerta enlace va a ser la 0 si todo está funcional cuando yo le hago un ping vamos a ver el puerto está levantando ya el puerto levantó ya pasó el tiempo suficiente sabemos porque ambos están en verde le damos ping a 192.168.0.1 él debería responder y mira ya él está respondiendo que quiere decir acá el paquete no me lo está mostrando como tal conectado pero 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 cuando nosotros vamos y miramos a ver si yo salgo y me devuelvo vuelvo bueno en la parte lógica ok es mover el computador para que nos muestre bien donde está realmente aquí ya tenemos el equipo conectado entonces si nosotros vamos y miramos nos damos cuenta que dentro del switch yo voy a tener una conexión al patch panel que internamente se está conectando contra quien contra el computador vale luego de eso nosotros vamos a tener lo siguiente entonces si yo tengo un segundo computador entonces puedo decir a bueno que ese segundo computador va a tener un patch core ok yo puedo ir y decirle que vamos a tener un patch core desde el computador hasta ya vamos a decirle que ahora vamos al jack 1 y él me lo conecta pero pues no estoy conectado todavía luego vamos de acá y le vamos a decir que vamos desde el push down 1 hasta dónde hasta el rack y en el rack miren que en el table no tengo table y en el rack voy a ir y voy a decirle que tengo el patch panel y en el patch panel le voy a decir que voy al push down ahí ya voy a tener realmente cuando él me pone un cable de otro color significa que es un bus de datos entonces voy a tener varios cables acá yo tengo un color verde un color naranja significa que es un cable cuando ya tengo el color negro significa que varios cables van por ahí entonces vamos acá si yo voy y miro miren que no hay sino un solo computador que va pero cuando yo le doy clic derecho inspeccionar la parte de atrás me dice que hay un segundo cable entonces ese segundo cable está llegando como tal hasta el punto y lo que voy a hacer es voy a sacar una conexión desde la parte frontal y la voy a poner al switch entonces si miramos la parte lógica pues me va a decir listo vamos a moverlo por aquí tenemos el computador y la parte gráfica no se actualiza mucho es solo mover las cosas pero ya tenemos como tal una conexión voy a decirle a listo vamos a probar si sí entonces para probar si simplemente le damos direccionamiento 192 168.0.4 192 168.0.1 vamos a hacer un ping a la 01 a ver si todo funciona en 192.168.0.1 nos damos cuenta de que tenemos como tal el funcionamiento bien hecho listo entonces esta sería la parte para hacerlo en cobre entonces recordemos acá yo le puedo decir clic derecho administrar cable clic derecho administrar cable y clic derecho administrar cable entonces recordemos lo siguiente recordemos que nosotros debemos trabajar lo más ordenado posible para que para que después si hay un error como tal se pueda solucionar entonces siempre la ubicación va a ser normalmente equipo activo si luego del equipo activo va a haber un patch panel luego va a venir normalmente el primer equipo activo que va dentro de la parte de cuartos de telecomunicaciones va a ser el equipo de routing luego vamos a encontrar el equipo de switching y vamos a encontrar el patch panel si tuviera otro equipo de switching otro patch panel y por cada equipo de switch va a haber un patch panel si hacemos el mismo ejercicio pero con fibra entonces que va a pasar vamos a suponer que tenemos la conexión por fibra entonces vamos a ir vamos a montar acá un switch vamos a montar un 3560 viene acá es un switch multicapa bueno aquí podemos cambiarle el vamos a escribir patch panel patch ese 1 piso 1 bogotá listo entonces aquí podríamos ir guiándonos donde por cada patch panel vamos a poner un nombre entonces podríamos decirle listo patch panel 1 del switch 1 del piso 1 en bogotá y aquí en este switch si nosotros quisiéramos ponerle un puerto de fibra simplemente venimos y que hacemos vamos a decir que en este caso el equipo está apagado lo que vamos a hacer al principio es ponerle uno de los puertos de fibra este SMD entonces aquí vamos a poner el transsaver y aparte del transsaver a este switch hay que ponerle el módulo de encendido en este caso el switch ya va a encender y vamos a suponer que vamos a conectar este lo vamos a conectar a un router ya tengo el switch y vamos a decir que lo vamos a conectar a un router a otro 2911 vamos a ponerle el módulo de fibra al router 2911 simplemente ponemos la tarjeta que me permite fibra y luego lo que hacemos es esta tarjeta y luego lo que hacemos es ponerle el transsaver y luego ya de ponerle el transsaver nosotros ya podríamos conectar este por medio de la fibra óptica entonces ya vamos de GIGA11 vamos a decirle a GIGA00 y ya si yo voy a la parte física vamos a tener esa misma conexión pero fíjense que esa conexión está por medio de fibra entonces ahí también aprendemos cómo trabajar con fibra a partir de el switch y el router recordemos que lo primero que va a ir arriba normalmente es el equipo de routing luego el equipo de switching y si ya necesito montar un patch panel entonces venimos a la parte de cableado estructurado y montamos el patch panel como tal listo, conectarlo sería exactamente igual a la parte anterior si yo quiero organizar el cableado ¿cómo lo voy a hacer? simplemente vamos a verificar este computador está acá este computador está acá y vamos a suponer que necesitamos organizar este cableado ¿para qué? para asumir que por ahí va la escalerilla la canaleta o algo por el estilo entonces le vamos a decir clic derecho crear punto de quiebre y miren que el punto de quiebre se me creó en este momento ¿qué fue lo que hizo? me separó los dos cables entonces yo voy a ir voy a unir esos dos puntos de quiebre ¿para qué? para poder organizarlo creé mi punto de quiebre por acá y le voy a decir que cree el punto de quiebre ahí cree los dos puntos de quiebre realmente para organizar mi cableado le voy a decir listo créeme el punto de quiebre y lo voy a unir por este lado entonces ya cuando lo tenemos acá ya podemos decir que realmente por ahí va a pasar el... como tal el... el cableado y podemos decir que por ahí va la canaleta entonces recordemos ya para finalizar cómo se debería hacer la organización dentro de una edificación entonces esa edificación normalmente va a tener MDFs MDFs y va a tener normalmente IDFs IDFs entonces MDF cuarto de telecomunicaciones principales ese MDF normalmente está en los pisos de más fácil acceso y ese MDF me va a permitir conectarme contra el ISP entonces ISP me va a permitir hacer una conexión contra el ISP versus la red LAN que va a estar adentro y lo que va a pasar es que tengo otros cuartos de telecomunicaciones entonces esos cuartos de telecomunicaciones van a ser cuartos de telecomunicaciones IDF vamos a poner aquí más pequeñito vamos a poner aquí la letra más pequeña y vamos a decirle listo son cuartos de telecomunicaciones intermedios IDFs y esos IDFs como se van a conectar con el MDF entonces esos IDFs se van a conectar a través de algo que se llama cableado vertical entonces ese cableado vertical va a salir del IDF y va a llegar como tal hasta el MDF perdón que aquí escribí mal aquí no es I sino M vamos a a borrarlo y aquí es MDF que es el cuartos de telecomunicaciones principal luego vamos a decir que el otro IDF se va a conectar al MDF a través del cableado vertical y lo mismo va a pasar por el IDF que falta entonces vamos a decir que esta es la conexión de los IDFs al MDF a que tenemos ciertos equipos entonces vamos a decir que en piso vamos a ponerlo aquí naranja tenemos ciertos equipos la forma en la que conectamos los equipos llámense computadores impresoras servidores laptops desde los computadores hasta el IDF entonces acuérdense que aquí va la estación de trabajo y aquí es que va a salir el patch core para conectar el computador tal cual como lo vimos ahí en pan entonces aquí vamos a sacar realmente vamos a decir en amarillo y vamos a decir a listo entonces este cableado que sale desde el IDF hasta el computador normalmente es lo que llamamos cableado horizontal y lo que sale desde el IDF hasta el MDF es lo que se conoce tradicionalmente como cableado vertical entonces vamos a terminar aquí hacer nuestro cableado así como para que se lleven bien la idea de lo que es uno y de lo que es el otro entonces aquí tenemos listo la pregunta sería en el MDF pueden entrar normalmente equipos como tal si en el MDF se pueden conectar equipos dispositivos finales en points no va a haber ningún problema pero pues teniendo en cuenta que obviamente una parte de ese MDF me va a permitir como tal la parte de distribución vale entonces acordémonos siempre que tenemos la parte de núcleo la parte de acceso y la parte de distribución entonces esta es la forma en la cual lo podemos hacer desde Packet Tracer y es una pequeña explicación como tal espero que se haya entendido muchas gracias bendiciones y hasta luego espero que haya sido un video de utilidad que dios te bendiga bendiciones y no olvides suscríbete acá en la campanita dios te bendiga bendiciones hasta luego